Ábrelo, ábrelo. Un médico saharaui y una cirujada de Burgos equivalen a dos enfermeras valencianas. Y me habéis traído aquí. Quis de supervivencia para después de liar la parda. Resaca en curso. Esto es para que vomites ahí. Una tacita, botellita de agua, un ibuprofeno. Agua milagrosa para mañana resacosa. De verdad, chicas, ¿cómo se nota que las enfermeras no tenéis trabajo? A ver, tú va por aquí. Tú eres de coche, piloto de Rómula 1. Rómula 4. ¿De Fórmula? 4. 4. O sea, Fórmula 1, más rápido. Fórmula 2, más despacio. Fórmula 3. Y Fórmula 4, que marcha atrás, ¿no? Fórmula 4, ¿cuántos centros cubitos? Yo quiero tener choque. Con el jalo detrás. Saltando de un coche a otro. ¿Quién es duro? ¿Tú eres duro? ¿Qué eres? Jugador. Valencia. ¿Pero de qué juegas? Delantero. ¿Tú? Yo no juego. ¿Pero estás en equipo? Portero. ¿Portero delantero? Yo soy la novia. ¿Tú eres la novia? Del... Portero. ¿Y tú? La otra. La otra. La otra. La otra. Muy bien. Los dos. Normal. Que este tenga dos novias, porque este está jugando todos los domingos y este no juega. Pues solo juega. Está ahí. ¿Y tú? ¿Eres portero suplente? Estoy suplente. O sea, el segundo. Tengo más opciones de delantero. ¿Cuántos goles has metido tú? Uno. Pues sí. ¿Tiene más opciones de delantero? ¿Tú? ¿Qué coche tienes? Un BMW. ¿Corre más que el Fórmula 4? ¿Tú? Un BMW y un Range Rover. ¿Un Range Rover? Ella tiene el sueño. Ella tiene su trabajo y su dinero. Muy bien. Claro que sí. El trabajo y su dinero. Algo que no vais a tener en la vida, chavales. ¿Y tú qué coche tienes? El RSP. ¿Qué... Audi? Un Audi. Es muy pequeño. Ah, es muy pequeño. No, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vamos a ver el Twingo que tiene este, ¿sabes? ¿Y tú cuál tienes? Un Toyota CR. El mismo que yo. Y tengo 19. ¿19 qué? Año. O sea, estás diciendo que ese tío ha perdido su vida, ¿verdad? El niño de 15. ¿Con quién has venido tú? Con mi madre y su pareja. ¿Que le conoces de hace cuánto? Pues... dos meses. ¿Dos meses? ¿Va cambiando o...? ¿O suele estabilizarse así cada tres meses? ¿Siempre el mismo? ¿Eh? Una... Que se compró las entradas desde hace más de dos meses. ¿Cómo coño iba a traer a este? Si es el mismo. ¿No es...? ¿A quién ibas a traer? A su padre. Ahora sí se ríe el hijo de... Niño. Ahora sí le hace gracia. Le hace gracia. El del Pachuca. El futbolista. El Q3. El Q3. ¿Y tú? El Q5. El Q5. Sigue, sigue. Q7. Q3. Q5. Q7. Dos ruedas. ¿Sois de aquí de Valencia? Sí. Súper. Sí. Sí. Vale. Es que estoy acostumbrado a otras cosas aquí. Entonces, ¿sois de aquí? Somos de aquí. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Ahí. Mafalda. Ah, fíjate. Claro que sí. Pues, ¿sabes? Porque es así. Entonces, ¿tú? Ya sé que te lo habían regalado antes porque yo le he visto. Pero tías, ¿pero dónde habéis salido todas? ¿De verdad? ¿Dónde están las de las pelas operadas? Vamos a ver. ¿Tú te las has operado? Sí. Ah, vale. Bueno, entonces, vale. O eres cani o te operas las tets. O eres cani o te operas las tets. O eres cani o te operas las tets. Y tú eres pija con tets operadas. ¿Qué? Ya te lo han regalado. ¡Guapa! Otra, otra con las tets operadas, ¿no? Claro que sí. ¿Os conocéis de la clínica? Conociéndote he dicho no me pongo escote. No, vienes aquí con negro hasta aquí arriba. Es que, Toni, estás flipando. Si es tu novia, Toni, es tu novia. Y esas tras tienen un precio, Toni. ¿Qué les ha pagado a mi padre? Bueno, no pasa nada. ¿Te has regalado a tu padre por Navidad? No, porque se las pagó a mi hermana. ¿Te las has pagado a tu hermana? Y luego te las tuvo que pagar. Claro, ya se las has pagado todo. El siguiente es Toni. Va a venir aquí con unas tetas, ¿sabes? No te hemos traído otro regalo. Bueno, colaborar un poco y estar acompañada. Y que estar acompañada tenemos apadrinado un oso panda. Me habéis visto muy solo, ¿verdad? Se llama Juanito, que están en especie de extinción. Colabora con ellos. Sí, sí. Esto de verdad. Porque vosotras me habéis visto muy solo. Sí, sí. Pero porque yo me debo a la gente. Claro. Yo he elegido no tener familia porque mi familia... ¿Cómo que somos nosotros? No, tú no. Se la voy a cargar contigo con 15 años. No. Mi familia sois vosotros, sobre todo ese señor que le queda poco. O sea, vamos a ver. Asume lo que has hecho trabajando toda la vida. Esta ovación del público. ¡Que por cierto! Esto tú ni lo sabes. Esto no lo vas a hacer. Para que Dios nos perdone, la peli, Juana hizo casting. Y entonces pidió policías que pudiesen hacer el personaje que hizo luego Luis. Y yo hice esa prueba. Como ya había currado de policía años, llevé al casting unos huevos fritos con patatas. Claro. Que me decía Juana. ¿Pero qué co... haces policías? En el descanso nos tomamos esto. Dice, bueno, a ver, el policía no te pega mucho porque tiene que ser un tío de macrao. Ella ha tratado más la vida. Juana, no te ha salido. Pasa el tiempo. Oye, Juana, lo de los huevos... Sí, cierto. Es que le gustó a Ruy y lo ha metido en la película. Te lo dirían ellos, ¿no? O se te ocurrió a ti. No, no, no. Lo de los huevos se te ocurrió a ti y yo me los comí. Gracias a mí, tú has mojado los huevos. Para mí, Luis es el actor más polifacético que hay ahora mismo. En España. Sí. Porque lo mismo te hace de policía que de politoxicómano. Así que...